Una consola viejita pero que trae mucha nostalgia a todos. Amigos, bienvenidos a Nueva de Retech TV. Ya conocen el canal, ya saben de qué se trata. Si eres nuevo aquí, suscríbete. Aquí abajo hay un botón rojo, te vas a unir al canal. Ok, ya saben de qué consola estoy hablando por la miniatura. Y obviamente, no está nueva. Obviamente, no la acabo de comprar. Obviamente, no es su caja. La tenía yo almacenada después de cierto tiempo. Y se las decidí mostrar porque la encontré apenas ayer. La caja no la tenía yo así. Así nada más guardada. Estaba envuelta en una bolsita. Y por eso no entró tanto polvo. Quería yo conservar la consola más que pudiera. Primero vamos a sacar estos. Que son los ya legendarios cartuchos de la Nintendo 64. Vamos a dejarlos ahí. Ahorita les enseño cuáles tengo. El cartucho original que venía con la consola. Ya lo perdí, ya no sé dónde está. Se quedó en alguna mudanza extraña por ahí. Este mando. Que también yo creo que esto ya le está trayendo mucha nostalgia a los que lo jugaron. Aún funciona de todo. Todo está bien. Este no es el original de la consola. Este lo compré después. Creo 10, 15 dólares. Bueno, no yo. Mi papá me lo compró. Y si en ese entonces todavía me compraba mi papá las cosas. Ahorita ya no. Ya no para nada. Este es el original de la consola. Ahora, déjense los desenvuelvo para que vean bien el diseño. Que ya van a estar distinguiendo cuál es. Aquí está. Es el Nintendo 64 edición Pokémon edición Pikachu. Este sí es el mando original de la consola. Y como pueden ver está en muy buenas condiciones. Jamás lo he tenido que abrir para ninguna reparación. Todos los botones. Entonces, la palanca ya está un poquito aguada. Pero cuando lo usas funciona bien. Todos los botones tienen su respuesta táctil muy buena. Creo que esto se escucha todavía. Más o menos, sí. Siguen funcionando, de hecho. Hace unos años todavía lo usé para jugar un juego. Ahorita les muestro qué juego. Pero, lo importante. Lo que más llama la atención de esta caja. De esta caja de una marca de jabón que ya conocen. Aquí está. Echamos eso para detrás. Echamos esto para detrás. Esta consola. Me la regalaron una navidad. Me la trajo Santa Claus. Y me dio muchos buenos momentos, la verdad. La jugué muchísimo, muchísimo, muchísimo. En su época era muy popular. Fue muy popular. Sigue siendo, en retrospectiva, viéndola. Mucha gente la sigue jugando. Se siguen jugando los juegos en internet. Con emulador. No con la consola. No sé qué tan comunes. O qué tan raras sean estas. Yo al menos personalmente conozco a dos o tres personas que tienen una de estas. Aquí está el Pikachu. Es la edición Pikachu. El botón de reset. Es este de aquí. Ese era el reset. La patita de Pikachu. Ahí está. El botón de on era una pokebola. Es una pokebola, aún sirve. Ahí se puede ver la cantidad de años que tengo sin usarla. Vean el polvo. Es demasiado de que se ha acumulado en este tiempo. Su lector todavía está... A ver si lo volteo. El lector todavía está funcionando muy bien. Ahí está. Bastante polvo en todas estas partes porque nunca se ha abierto, nunca nada. Este venía con sus cuatro conectores para los controles. Tengo dos, nunca todos los cuatro. Pikachu Nintendo 64. ¿Qué más les puedo enseñar? Estos cables. El de... Este si mal no recuerdo es el de corriente y este es el de video. Video de RGB del cable que era amarillo, blanco y rojo. Aún los tengo, pero están en otra caja. No la he podido sacar. Esta está abajo, está arrumbada. Después, claro que la voy a sacar y claro que les voy a enseñar cómo funciona ya conectado. Funciona todo. O sea, y no es que se los quiera vender, sino quiero dejar claro que estas consolas eran muy buenas. Muy resistentes. Me la compraron cuando tenía yo 6 años, 7 años. Tengo ahorita... Tiene 15, 16, 17... Tiene 18 años esta consola. Y sigue funcionando, sigue pudiendo correr todos los juegos que son para esa. Y no se calienta, no se... No, no, o sea, funciona a la perfección, diría yo. Los mandos tal vez tienen uno que otro botón que tienes que presionar duro para que agarre. Y ya, pero de ahí en fuera la consola sigue funcionando muy bien. Voy a buscar los cables para que la puedan ver prendida. Y vean que sigue funcionando. Ahí está Pikachu. Ahora vamos a hacer esta atrás. Les voy a mostrar los cartuchos con los cuales aún... Los cuales aún conservo. No tengo todos los que llegué a tener. Estos son los que más... Más me... Más se quedaron conmigo. El original de la consola era un juego de Pikachu. Tenías a Pikachu, ibas a... A diferentes mundos. Cosas así. Ahora, primer juego. Es ese. Como pueden ver ya tiene sus años. Ni siquiera tienen la estampita. Pero es Mario Party 2. Este... Este juego lo jugué yo creo... No sé. Conseguí todo. Todo y tengo creo 100 mil monedas extra. No sé. Es demasiado. Con mis hermanos lo jugábamos mucho. Siempre nos hicieron falta los otros dos controles. Como para poder jugar bien Mario Party. Muy divertido. Todavía lo... O sea, de que lo jugaría lo jugaría. Yo creo lo voy a conectar y lo voy a jugar. Este de aquí se compró ya usado. Este fue de los más recientes, entre comillas. Lo compré hace como 7 años. Bichos. ¿Por qué lo compré? Para tener más juegos en la Nintendo para jugar. Nada más por eso. Está más o menos. No... No es muy de mi grado. De Mario Party a este prefiero el Mario Party. Ya lo rompí. Permítanme. Sigue este de aquí. NASCAR. Los etiqueté porque los solía tener en una cajita de chiquita y estaban así paraditos. Y escogí el juego y los sacaba. Dice NASCAR. Y este sí tiene su sticker original. Este, si pueden ver aquí, dice las últimas letras STR. Porque este lo renté en Blockbuster. Y nunca lo regresé. Me lo quedé como Bill mexicano. Ya no lo regresé. Ya no pagué la renta, nada. Me lo quedé y ahí quedó. Perdió ese sticker de enfrente. Ya tiene muchos años. Muy divertido. Realista en el sentido de que va chocando tu carro y se va así como que rompiendo, abollando. Muy buen juego. Divertido. Nunca pude acabar las series. Es muy difícil de jugar. Más que nada por el mando de Nintendo que no es muy fiel en los movimientos. Este de aquí lo compré usado. No recuerdo si fue GameStop, me parece, en esa época. NBA. De Kobe Bryant. Es tan viejo que aún era relevante Kobe Bryant. Entonces nada, es un juego de básquet común y corriente. Divertido si lo juegas con alguien más. Un poco aburrido si lo juegas solo. Este de aquí, yo creo que ya vieron el nombre. Este es uno de mis favoritos. De los mejores juegos que he jugado en mi vida. En el top 3 yo creo está este. Zelda O'Carding of Time. Este sí lo compramos nuevo. Y ya está muy viejito. Ya tiene su estampa toda decolorida. Sigue funcionando bien. Tengo varios mundos guardados aquí. Lo acabé como 3 veces este juego. Muy complejo, muy difícil. Tiene muchas cosas. Muchas, muchas cosas. Este me gustaría seguirlo jugando. Después que saquemos los otros cables, a lo mejor este sea el primero que juegue. Y por último, uno de los que más tiempo tiene conmigo. Es este de aquí. Este lo compré nuevo en Walmart. En su época, 20 dólares. 17 dólares. No recuerdo muy bien. Pero este sí lo compré yo. De mi dinero. De mi dinero, ¿verdad? Es Super Mario 64. También muy divertido. Tengo casi todas las 3. Me faltó creo una de conseguir para tener todas. Y de este también tenía el Nintendo el Super Mario Kart. No sé qué quedó. No sé qué fue de ese. Pero esos son todos los que me quedan hasta ahorita. 1, 2, 3, 4, 5. 6 cartuchos. Tenía yo más. Les repito, no sé qué pasó con ellos. Voy a quitar la marca. Y ya. Permítanme que consiga los cables. Más bien que los saque porque los tengo ahí guardados. Y se les voy a mostrar cómo funciona todavía. Muy buenas consolas. Si tienen una, cuídenla. No la vendan. No la regalen. Quédensela. Estas consolas son... Ni siquiera sé cómo describirlas. Son muy buenas. Muchas, muchas memorias. Años de mi vida aquí. No años jugados, sino años que estuvo conmigo. Sigue estando conmigo. Y nada. Espero les haya gustado este video. Espero les haya traído algún recuerdo bueno. Y nos vemos en el siguiente video. Denle like. Suscríbanse aquí abajo que está en la caja. Y nos vemos en el próximo.